Hay vida después de la muerte. ¿Sí? ¿Está bien? Léyela. Hay vida después de la muerte. Es Katia. Mi trabajo es discutir un poco con Katia y ver si lo que podemos hacer. Y es muy importante. Hay vida. Voy a subirla. Hay vida. Después de la muerte. ¿Sólo es un poco como aquí voy a copiar por ahora? Y Katia, ¿te interesa esa pregunta de saber si hay vida después de la muerte? Sí. Sí. Dame una razón. Una solamente razón simple por la cual te interesa saber si hay vida después de la muerte. Una razón por la cual te interesa, te preocupas. Porque por un mundo nosotros no sabemos si después de que estamos, ya hemos fallecido, vamos a tener otra vida. Sí. Entonces, ¿te preocupa de saber si tú vas a tener una otra vida o no? Sí. Ok, mira. Tú, ¿qué preferirías? ¿Tener una otra vida o no tener una otra vida? Sí, la puedo tener la vida. Sí, la puedo tener la vida. Sí, la puedo tener la vida. Sí, te gustaría tener una otra vida, ¿sí? Sí. Sí. Mira, ¿cuántas vidas te gustaría tener tú? ¿Tiene una idea o ninguna? Ningún. De todas. Una. Entonces, ¿tú no quieres otra? O sea, una aparte de la vida. Una aparte de la que tengo. Ok, ¿son todo junto? ¿Cuántas vidas quieres? Dos. Dos. Pero, ¿por qué no tres, por ejemplo? Si puedo tener tres, la tendría. Ah, ¿tres mejor que dos o dos mejor que tres? Mejor que dos. Y cuatro, ¿mejor que tres o menos diez? Cuatro. Ah, mira. ¿Tú quieres muchas o solamente una? Muchas. Ah, mira. ¿Y quieres que se para todo eso un día o no? ¿Quieres que se va por el infinito? Ah, por el infinito. Bien. ¿Quieres morir o no quieres morir? No, no quiero morir. ¿Quieres ser inmortal? No, no puedo ser inmortal. No, no, no te pregunto si puede ser. ¿Querías ser inmortal o no? Sí. Ah, bien. Ok, ahora es claro. Eso es lo que te interesa. ¿Tú quieres ser inmortal? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué quieres ser inmortal? ¿Cuál es el interés? Eh, el interés es que yo quiero seguir viendo a las personas que quiero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo quiero seguir viendo a las personas que yo más quiero. A las personas que yo más quiero, sí. Ahora, vamos a ver. Supone que esas personas no son inmortales. ¿Tú quieres ser inmortal o no? No. No. ¿Verdad? Entonces, ¿y si esas personas mueren mañana? ¿Tú quieres muerir mañana? No. Es un problema. ¿Tú vives para las personas que tú quieres o por otra razón? Por los garros. Entonces, ¿tú no vives por ellos? No. No. Entonces, ¿quieres morir o no? Si no están aquí. Esta gente. No. Entonces, finalmente, también si se mueren, ¿tú quieres vivir? Si puedo vivir, sí. Pero también si mueren, ¿tú quieres quedarte a vivir? Sí. Entonces, ¿has cambiado tu idea? Sí. Sí. Entonces, ¿tú puedes decir ahora a esta gente, mira, no importa que mueran, yo quiero vivir. ¿Sí? ¿Van a aceptar o va a ser? Van a aceptar. Van a aceptar. No, ningún problema. Sí. Ahora, pero, primero pensemos que quieres vivir para quedarte con la gente que te quieres. Pero ahora descubrimos que no es suficiente, hay otra cosa. Entonces, ¿por qué quieres vivir tan tiempo? No sé, para descubrir más cosas. Para descubrir más cosas, ¿sí? ¿Te gusta descubrir cosas? Sí. Dame un ejemplo, una cosa que quieres descubrir. Si hay vida en otros planetas fuera de esta galaxia. Ok. Si hay vida en otros planetas, ¿sí? ¿Supone que hay vida en otro planeta? ¿Supone que hay vida? ¿Tú descubres que hay vida en otros planetas? ¿Tú lo sabes? ¿Va a aceptar descubrir o no? No. ¿Por qué no? Porque quiero seguir descubriendo. Ah, sí. ¿Supone que tú sabes todo? Supone. ¿Te gustaría saber todo? ¿Tú podrías hacer una sabelopodo? ¿Te gustaría saber todo o no? Sí. Bien. ¿Supone que un día yo tengo una píldora especial? Te la doy, tú la tomo, tú la tomas, y tú sabes todo. Supone. Imagínate, la película, ¿tú la ves? Ah, en este momento que sabes todo. No, hay nada más a descubrir. ¿Quieres morir o quieres vivir más? Ya quiero morir. Eso para ti, la sola razón de vivir es para aprender más. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, la cosa más importante es de aprender. ¿Sí? Ahora, yo tengo un amigo que se llama José. José, no solamente él sabe nada, pero no quiero saber nada. ¿Tú imagínate a este José? ¿Tú lo imaginas? La película de José. José, el hombre que quería saber nada. ¿Tú lo imaginas? Sí. Un poco. Este José, ¿debería vivir o debería morir? No puedo juzgarlo. Ah, ¿y por qué no? Eh, porque no soy quien para juzgar a otras personas. ¿Tú eres nada? No, o sea, yo no puedo juzgar la vida de otras personas. No. Yo no puedo. Mira, ¿tú ves este hombre aquí? ¿Tú lo ves este hombre aquí? No me gusta su, su, ¿cómo se llama? Su saco. Su saco y voy a matarlo. Porque gente como sacos de este tipo merecen morir. Supongo que salemos de aquí. Yo voy a tomarlo en un reto donde nadie me ve y yo voy a matarlo. ¿Qué piensas de eso tú? ¿Quién eres tú para juzgar mis acciones? ¿Quién eres tú? ¿Qué derecho vas a juzgar mis acciones? No te puedo juzgar. Ah, tú no tienes el derecho. So, toda esta gente aquí en la sala te voy a matarlos todos porque no me gustan. ¿Está bien? Sí. Ningún problema. So, visa esta gente, Oscar va a matarlos, a mí no me importa. ¿Hay un problema aquí? ¿Hay un problema o no? No, ningún. So, si mato toda esta gente, para ti ningún problema. No, sin problema. So, ¿tú buscas o no buscas? Sí juzgarías si lo que están haciendo está mal. ¿Matar a la gente porque no me gustan es mal o bien? Estar mal. So, ¿tú buscas? Sí. ¿Tienes el derecho o no de decidir este juicio? Sí. Bien. Ahora, José, ¿te recuerdas? José quiere saber nada. Sí. ¿Sí? Sabe nada, quiere saber nada. ¿Tienes que su vida vale la pena o no? No. Dígale, José, tu vida no vale la pena. José, tu vida no vale la pena. Bien. Ahora el pobre José, ¿tiene el derecho de defenderse o no? Sí. Tú vas a pensar, ahora tú vas a ser la abogada de José, ¿ok? Tú vas a decir, ¿cuál podría ser la razón de José de vivir sin él que quiere conocer nada, pero otra razón de vivir? Sería por los hermos que quiere, por su familia. ¿Para qué? ¿Para comerlos? ¿Para qué? ¿Cuál es la relación que tiene Asus? ¿Cómo se llama esa relación? Cariño, cariño, pero tú, cariño, para ti es menos importante que aprender, ¿sí? No, el cariño. Mira, de lo que has dicho antes, para ti, aprender es más importante que cariño. ¿Te recuerdas? ¿Sí o no? No me gusta mucho, ¿sí o no? Sí. Sí, bien. ¿Le mantienes esa idea todavía o has comido la idea? No, ya cambié la idea. ¿Amor? Para el cariño, más importante que saber. Sí. Entonces, si muere tu familia mañana, tú te mueres también. Sí. No. Entonces, ¿qué más importante para ti? O sea, el cariño, yo, o sea, yo quiero mi familia. Sí. Ya que, pero si ellos se mueren, no por eso me voy a tener que vivir, yo te llego. ¿Tú quieres vivir más? Sí. Sí, pero si hay nada de aprender, ¿tú quieres vivir o no? No. No. Entonces, aprender es más importante para ti que la familia. Mira, tú me has dicho que si la familia muere, hay un problema aquí. ¿Lloras? No. Ay, pues una vez. Tengo una reputación. Si el niño no llora y no llora y no llora, yo no hago mi trabajo bien, me dice Carmen. Entonces, para ti, más importante aprender que la familia. ¿Tú quieres morir? O sea, ya. ¿Sí o no? No. No. Otra vez. Mira. Si tu familia muere, ¿tú quieres morir? Sí. Ah, hasta que me lo digas. Entonces, si mañana tu familia tiene accidente, tú dices yo quiero morir también, tú vas en el río. ¿Sí? Sí. Si tú dices eso a tu mamá, ¿qué va a decir ella? Tú dices, mira mamá, si mueres mañana yo me pongo en el río. ¿Qué va a decir ella? Que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mi mamá quiere lo mejor para mí. ¿Y cuál es el mejor para ti? Que yo aprenda. Que lo aprendes. ¿Y eres de acuerdo con tu mamá? Sí. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Aprender con la familia? Aprender. ¿Tú has cambiado el día otra vez? Sí. ¿Sí? ¿Tú haces eso muchas veces en tu vida? ¿Tú me la idea como así? ¿O solamente hoy? Algunas veces. Algunas veces. ¿Tú me la idea fácilmente? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama alguien que comba la India fácilmente? ¿Tiene una palabra en español como esto? ¿Lo conoces? No, no, tú, tú, tú. Ella no existe. Tú. Inexacto. Alguien inexacto. Inexacto, ¿sí? Tú eres inexacta. Sí. Ok, bien. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabías antes que fue inexacta? No. No, es nuevo para mí. Sí. ¿Y eres feliz de saberlo o no? No. ¿Qué preferís no saberlo? No. Pero mira, si alguien es inexacto, ¿es mejor saberlo o no saberlo? Saberlo. Entonces, es feliz de saberlo. ¿Sí? Y tú has descubierto algo. Tú eres feliz. Vale la pena de vivir para descubrir que eres inexacta. ¿Sí? Sí. Bien. Excelente. Entonces, regresamos a José. José, su otra razón de vivir, él fue el cariño. Pero olvidamos el cariño, hablamos. ¿Cuál podría ser una tercera razón de vivir? Hay cariño, hay aprender. Busca una tercera razón. ¿O hay ninguna otra razón? No hay ninguna otra razón. La gente que tú conoces, ¿tú conoces bastante gente? Sí. De lo que tú ves, en general, ¿qué es la cosa que le preocupa el más en su vida? Mis amigos, ¿cómo se visten? ¿Cómo? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se visten? Su forma de vestir. Ah, su forma de vestir. Bien. ¿Eso es importante o no? Sí. Entonces, ¿es otra razón de vivir? Sí. ¿Te gusta o no? No mucho. ¿Por qué no? Porque, o sea, sí. Sí, ellos, o sea, para ellos lo más importante es que la gente sepa. ¿Que la gente sepa? Que la gente sepa que ellos están siempre a los niños, no a los niños. Entonces, ¿qué les preocupa en todo eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué les preocupa a tus amigos? Lo que la gente diga. Lo que la gente diga, sí. ¿Tiene una palabra para decir eso? Lo que la gente diga sobre ti, ¿cómo se llama eso? ¿En la palabra? No. ¿No? ¿Uguna palabra? Sí, hay una palabra. ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo es? Mira, para decir español, ¿cómo se crece esa palabra? Lo que la gente piensa de ti, ¿cómo se llama? Mira, vamos a levantar una palabra. Envantar cualquier palabra y vamos a llamar como así. Envantar una palabra, no importa el qué es. Para darle un nombre. ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? Se llama... ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? ¿Está bien? Ah, es así. Por tus amigos, X es el más importante. ¿Qué piensa de alguien para quien X es el más importante? ¿Admira a esa persona o no le admira? No, no le admira. ¿Qué piensa de él? Que no importa lo que la gente piensa de él. Sí, entonces, ¿qué piensa de una persona que lo que le preocupa del más es X? ¿Tú no sabes? ¿Pero tú piensas bien o mal de eso? Mal. ¿Tú le has dicho a tus amigos? No. ¿Cómo se llama a alguien que no dice lo que piensa? ¿Cómo se llama? ¿Hay una palabra por eso? Por la persona que no dice lo que piensa. ¿Cómo se llama? No, 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 no te preocupes. ¿Qué tal te lo mire? ¿Alguien que no dice lo que piensa? ¿Cómo se llama? Mira, ¿tú vas a hacer confianza a alguien que no dice lo que piensa? ¿O no? Olvida cómo se llama. Si tienes a alguien que no dice lo que piensa, ¿tú vas a dar confianza a alguien que no dice lo que piensa o no? No. ¿Sería una buena amiga a tal persona? No. ¿Entonces eres su buena amiga o no? No. ¿Has dicho a tus amigos que no eres una buena amiga? No. ¿No? No. ¿Tú eres de confianza tú o no? No. No. ¿No? ¿Por qué va a creerte cuando me hablas ahora? No, o sea, son pocos los amigos que tengo así, algunos más les he dicho que... ¿Tú les has dicho a ellos? Algunos. Algunos, pocos. Sí, pocos. ¿Cuántas mitad de uno? ¿Y qué es entonces? Vamos a ver. Entonces, tercera razón de vivir es X, ¿sí? Sí, X. Lo que la gente piensa de X, ¿sí? ¿Y a ti te preocupa lo que la gente piensa de ti o no? No. Entonces, ¿por qué no dices a tus amigos que no son bien cuando piensan a X? Si no te preocupan lo que piensan de X. O en verdad te preocupa lo que piensan de X. No, o sea, a mí no me preocupa lo que piensan de X. Lo que tus amigos piensan de ti no te preocupa. No, lo que mis amigos piensan de X no me preocupa. Ah, entonces tú también tienes X. Sí, tengo X. ¿Otra mentira? Sí. Tú tienes una posibilidad, tú vas a aprender muchas cosas en tu vida, pero la gente piensa de ti que eres muy mala, muy tonta, muy fea, muy terrible. Otra posibilidad, tú aprendes nada, pero todo el mundo va a decir, ¡ah, mira! ¿Cómo dirá? Es un hombre que no me recuerda. ¿Qué a ti? Maravillosa. Los paparazzi van a venir a tomar tu foto y todo eso, pero tú aprendes nada. ¿Qué le dices? Una X enorme, muy bien, pero aprendes nada. O aprendes muchas cosas, pero en X es un malo. Ah, aprendo muchas cosas y una X es un malo. ¿Y la gente van a pensar mucho mal de ti? Sí. ¿Tú prefieres eso? Sí. ¿Por qué entonces lo dices tú? ¿Por qué piensan de ellos? Es que me da miedo a que ellos dieran. Ah, mira, ahora, vamos a ver. Tú querías saber si hay vida después de la muerte. Sí. Sí, ¿no? Y, ¿por qué te preocupa eso? Porque si no tengo que vivir, bueno, me voy a morir. ¿Y entonces? ¿Piensas tú que tú podrías aprender algo de la muerte? No. No es posible. No. ¿Cómo lo sabes? Porque yo he estado muerto. Pero, ¿tú sabes lo que se pasa en la muerte o no? No. No se puede que. ¿Tú sabes lo que se pasa en la vida? Sí. ¿Pero en la muerte tú lo sabes? No. Entonces, si quieres aprender mejor vivir o morir. Vivir. Pero tú sabes lo que es la vida. Sí. Pero la muerte tú sabes, ¿no? No. Entonces, ¿dónde puedes aprender? ¿La vida o la muerte? Oh, de la muerte. Entonces, ¿quieres morir? Sí. ¿Has cambiado mi idea? Sí. Vamos a ver por qué. Quiero saber un poco, ¿qué piensas de nuestra discusión? ¿Te ha gustado o no? Sí. ¿Y por qué? Porque he aprendido. Dime una cosa que has aprendido. Una. A discutir. ¿Antes tú no sabías? No. ¿Qué haces en tu casa entonces? Me quedo callando. Ah, que quedo callando. ¿Te gusta la discusión? Sí. ¿Para qué? Ah, para poder saber si estoy bien o estoy bien. ¿Y ahora tú piensas que estás bien o estás mal? Estoy mal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque antes sí fue un problema de que, no sé, si me moría. Ahora en mi capocino no te oí. Sí, me moría y ya no me van a... A ver si me voy a armar, ¿no? Pero ahora, si yo me muero, bueno, puedo terminar de la muerte. ¿Te ves feliz entonces? Mira, tú vas a ver mañana a tus amigos en la hora. Mira, yo quiero morir, voy a aprender cosas. Y van a decir, ¡qué bien! ¿Sí? No, pero ¿te gusta la idea que en la muerte puedes aprender algo? ¿Te gusta o no? Sí. ¿Interesante? Sí. ¿Divertido? No. ¿Por qué no? Me voy a morir. ¿Y por qué no vas a aprender algo? No, no me lo aprendo. No me lo aprendo. ¿Tú quieres decir otra cosa sobre nuestra discusión? No. ¿No? ¿Está bien? Sí. ¿Quiere hacer una otra? Bien, muchas gracias por tu atención. Bien. Gracias.